Ya no queremos que los niños pasen hambre Vamos a unirnos y que no nos falte nadie Y todos juntos con las manos en el aire Erradiquemos del planeta todo el hambre Yo sé que todos juntos lo podemos lograr La unión hace la fuerza, juntos vamos a luchar Para que los niños ya no sufran más Ni hambre ni violencia, ellos tienen que aguantar Ya no queremos que los niños pasen hambre Vamos a unirnos y que no nos falte nadie Y todos juntos con las manos en el aire Erradiquemos del planeta todo el hambre Niños que se acuerdan en las noches sin comer Pero yo sé que muchos no lo pueden entender Nunca les hizo falta en su casa la comida Por eso no entienden lo que sufren día a día Yo quiero que los niños se dediquen a jugar Con la panza vacía dime quién puede jugar Mucho menos estudiar, vamos todos a apoyar El hambre en los niños que se acuerdan en las noches sin comer Ya no queremos que los niños pasen hambre Vamos a unirnos y que no nos falte nadie Y todos juntos con las manos en el aire Erradiquemos del planeta todo el hambre Cero hambre, cero hambre en Honduras Cero hambre, cero hambre en el mundo Cero hambre en Honduras Cero hambre en el mundo No queremos que los niños pasen hambre No queremos que los niños pasen hambre Y no queremos que los niños pasen hambre Vamos a unirnos y que no nos falten nadie Cero hambre en Honduras Y todos juntos con las manos en el aire Cero hambre en Honduras Cero hambre en el mundo Y no son los primeros, porque son el futuro del mundo entero Honduras, fusión H5 y el cartel para el mundo entero Gracias